La Fuente, periodista de Europa Press. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Isabel Díaz Ayuso ya acertó en otras ocasiones cuando se oponía a las imposiciones del Gobierno. ¿Crees que en esta ocasión también está acertando? Pues no, en esta ocasión lo que es diferente, efectivamente, es que no solo es ella la que se opone a las medidas del Consejo Interterritorial. Recordemos que la Comunidad de Madrid ha estado siempre a la contra y en algunas cuestiones, pues al final le han dado la razón, como los test, como en algunas cuestiones de AstraZeneca la segunda dosis, pues parece que los madrileños y el resto de españoles se han puesto las de AstraZeneca y no. La de Pfizer, pues en algunas cuestiones tenemos que recopilar mucho, pues efectivamente parece que sí el tiempo le había dado la razón. Ahora son muchas las comunidades, sobre todo por la población no solo de Madrid, sino de Andalucía, de Castilla y León, de Euskade y de Galicia. Entonces no están solos. Representan a 30 millones de españoles. Por tanto, yo creo, deduzco o auguro que van a tener que negociar con el Gobierno central y que al final esas medidas que no solo afectan al ocio nocturno, que hay que recordar que en la Comunidad de Madrid todavía no está abierto, ni se pretendía abrir próximamente, quizá en un mes sí, pero todavía no. Y dependiendo de las circunstancias, lo que más estaba afectando, por lo menos al ánimo de los hosteleros y restauradores, era la posibilidad de que se cerraran o de que les cerraran el interior de sus establecimientos, teniendo en cuenta que es verdad que parece que en Madrid todo es una terraza, pero hay muchos pequeños restaurantes y pequeños pares que solo tienen unos pocos metros en el interior y que no tienen esa posibilidad de terrazas. Y yo ayer, anoche, estuve hablando con alguno de ellos y estaban preocupados por esa posibilidad. Yo no sé y no creo que se haga efectivo, porque esto lo tiene que publicar el Boletín Oficial del Estado y creo que hay algunas negociaciones. Teniendo en cuenta además, yo hablo del caso de la Comunidad de Madrid, que ya está en esa barrera del semáforo de 150 casos de incidencia por 100.000 habitantes, en la que además se espera que dentro de la próxima semana estamos hablando a una incidencia de 7 días de 60 y pico casos y de 150 y pico en 15. Así que no sé si al efecto puede tenerlo. Lo que sí está claro es la controversia, una vez más, que ha generado esta decisión del Ministerio de Sanidad. Sí, Julio, tú esperas que acaben negociando, pero de no ser así, ¿de qué manera iba a cumplir el Gobierno la amenaza de Carolina Darias de que les obligaremos a que lo acaten? Bueno, pues de la misma manera quizá que ocurrió hace unos meses con el estado de alarma impuesto exclusivamente a la Comunidad de Madrid para que cerrara sus puertas. Pues bueno, no sé si a través del Boletín Oficial del Estado o a través de un estado de alarma que tendría que aumentar a regiones tan sensibles como el País Vasco. Entonces, el País Vasco, por cierto, que los socialistas, aunque no lo parezcan, gobiernan con el PNV en el País Vasco. Hay que recordarlo también. Entonces, pues bueno, pues veremos. Yo creo que hay tiempo para la negociación. Darias no quiere judicializar o que se judicialice este proceso. Y además, por otro lado, pues los empresarios, la patronal, pues ya ha hablado de medidas cautelares que van a pedir a la Audiencia Nacional si al final llevan a efecto este retroceso en la desescalada, que como bien apuntabais al inicio del programa, pues supone volver pues hace un año, cuando no había vacunas, cuando los registros de incidencia de hospitalización eran mucho mayores. Pues parece que no tiene mucho sentido ese semáforo ahora. Y sobre todo habría que preguntarse por qué el gobierno quiere tomar las riendas en este momento. El gobierno de España, cuando no las tomó durante varios meses, cuando la incidencia era mucho peor y dejó hacer a las comunidades. En fin, pues sigo echando en falta, y ya lo hemos hablado aquí durante otras anteriores semanas, Javier, pues esa coordinación o quizá ese impulso que debe llevar a mi juicio el gobierno de España desde el principio y que no ha hecho. Pero ¿no será, Julio, que en vez de que estas imposiciones del Ministerio sean, porque realmente creen que es lo más adecuado, no sea un nuevo castigo para atacar a Isabel Díaz Ayuso en Madrid? Esa obsesión que tiene Moncloa. Pues no lo sé, no lo sé. Estamos hablando que es verdad que esto ocurre un mes después, justo un mes después, de las elecciones autonómicas, con ese fracaso del Partido Socialista. Pues yo aventurarme a tanto o a esta estrategia tan de maldad, pues no lo puedo apuntar porque no tengo esas informaciones. Pero insisto que esta vez no solo afecta a Madrid, aunque pensemos que, o algunos piensan que toda España es Madrid, pues hay muchos sitios de España en los que tampoco están de acuerdo. Pregúntales a muchos sectores si tenemos que volver atrás con esas medidas, o por lo menos que utilicen algunas medidas más adaptadas a la situación de verano de 2021 que la situación de verano de 2020. Yo creo que sería lo más lógico. Don Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y un buen fin de semana a todos. Igualmente, buen fin de semana. Don Roberto, ¿usted cómo cree que puede el Gobierno...?